I see friends shaking hands Saying how they do They're really saying I love you Bueno, segundo bloque ya estamos con nuestros amigos Carlos Quiroga y Carlos López Álvarez que nos viene a visitar luego de esta estadía que está teniendo en Chile que ya sería residencia definitiva, ¿no Carlos? Sí, estamos, buenas noches todos Sí, tengo que llevar la visa para ya hacer ese aporte para poder estar dos años que realmente cuando uno está de visita son tres meses y después volver a salir de vuelta del país para ya definitivamente hacer los trámites Bueno, para ponernos en autos a la audiencia se trata de un pintor de aquí de la ciudad de Belville artista plástico, también hace escultura bueno, una tarea pródiga que tiene realmente Carlos López y actualmente en Chile y visitando a los amigos y está Carlos Quiroga también, tanto tiempo Carlito Con un gusto Pancho y gracias por la invitación No, pero por favor, además el otro día estaba viendo un documental donde el gran cineasta Orson Welles que fue uno de los grandes cineastas que ha tenido la historia del cine del mundo creador de, entre otras cosas, El ciudadano Kane una película que refleja la vida de un periodista de cine de escrúpulos pero muy impactante y logró muchas cosas, ¿no? Orson Welles y en un reportaje que le hacían él ya siendo director de cine le pregunta al periodista si vos tuvieras a un actor consagrado extremadamente eficiente en su tarea y para un determinado rol te dijeran tenés la opción de poner al actor consagrado o a un amigo ¿a quién pondrías? y él dice no, yo pondría un amigo entonces el periodista le dice pero correrías el riesgo ¿no te pasó de poner? ¿ya lo has hecho? sí, por supuesto, ya lo hice pero el resultado no es el mismo no, no es el mismo y pero tu obra de arte no estaría a la altura es posible dice el tipo es decir ese compromiso con la amistad que va a veces mucho más allá de, viste, que vivimos en una sociedad tan productivista que uno tiene que lograr logros tiene que lograr metas lograr logros es una cacofonía pero vale y siempre, viste, con esta onda de que todo tiene que estar rindiéndose cuentas a ver si están bien las cosas y nos olvidamos de vivir ¿no? y de compartir un momento y en un momento muy particular este de Argentina ¿qué opinan de lo que acaban de decir las chicas? acerca de esta figura a veces tan retaseada en la historia de la Argentina como es Eva Perón vos que sos venís vos venís del peronismo me parece que vos venís del peronismo sí, mi padre sí mi padre fue el creador de uno de los creadores acá del peronismo de Belmín ajá o sea del partido judicialista sería sí con otros más así que diciendo he estado desde chico viviendo toda esa vivencia y ahora ¿cómo ves al peronismo? ¿cómo ves tu partido lo que a vos abrazaste en su momento? veo cosas que ha cambiado todo digamos quizás por ahí puede ser positivo por ahí no pero creo que habré que hacer un análisis más fino para saber realmente como es hoy en día que no sería igual que lo que vos viviste en su momento no, no para nada para nada para bien o para mal las cosas perduran digamos creo que pero al mismo no va a morir nunca con aciertos con errores con porque en toda organización siempre pasa eso en todo aspecto de la vida Carlitos quiero a vos que te parece esto de estar evocando una figura que mucha gente resiste todavía porque da la impresión de que se resiste a la figura de parte de algunos sectores yo creo que sin ser peronista hay que tener siempre hay que rescatar los valores que grandes personas han aportado para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad y yo creo que Eva fue una de ellas indistintamente que yo piense políticamente diferente a mi me llamó poderosamente la atención y empiezo a conocer el peronismo a través del kirchnerismo o sea y por ahí decía voy a agarrar una ficha y me voy a hacer peronista pero yo hago una o sea el origen del peronismo no es lo que estamos viviendo nosotros ahora como tal vez el origen del radicalismo no es el radicalismo que se vive hoy o sea ha cambiado o sea vos dirías que Rodrigo de Lorero no sería un exponente del radicalismo que en su momento existía no seguro como también en Córdoba el peronismo cordobés o sea no hace honor a sus fundadores el peronismo de Córdoba en particular y bueno también de Buenos Aires que tienen la misma línea o sea bueno y yo creo que hay que volver justamente a las raíces porque eso es lo que lo que lo que hay que hacer lamentablemente hay intereses hay muchas cosas por delante que se ponen y bueno y no se pueden llevar a cabo pero bueno hemos llegado a esta instancia ¿no? donde la sociedad también tiene que ver yo creo que la última etapa que nos queda porque nos queda medio ambiente y si sorteamos eso o sea si lo perdemos ese medio ambiente ya que a un tiempo lo vamos a poder vivir en el planeta las nuevas generaciones que ven vos decías vos decías que yo exploro de alguna manera eso dijiste exploro lo que es el peronismo entrando no por el peronismo sino por el kirchnerismo claro me llamamos poderosa nuestra atención el acercamiento que tiene hacia hacia la gente ahora eso que quiere decir que el kirchnerismo es peronismo o no es peronismo porque viste que hay un debate yo creo que es peronismo sí y sería más original o sea que iría al original eso es lo que o sea el kirchnerismo representaría a tu modo de ver lo que fue originalmente el peronismo claro sin duda sin duda y en qué cosas le ves que son más similares sería una expresión más real de lo que fue el peronismo original y por ejemplo los derechos la defensa de derechos la defensa de los derechos sí o sea eso me llama me llama poderosamente la atención es más yo no volvería a militar o nunca milité en en el radicalismo pero vengo de cuna radical pero no volvería pero vos estuviste digamos presente en el radicalismo de alguna manera sí pero después direccionamos el voto con los kings yo direccioné mi voto con los kings y ya no volve más ya no volve más en una oportunidad vota es que Areti porque no quería que ganara el candidato de Macri en Córdoba pero fue más personalizado el voto y vos y vos Carlos cómo la ves vos ahora estás más tranquilo te dedicas a pintar pero vos has tenido tu corazoncito también sí digamos siempre uno hace un análisis de cosas que son positivas y otras que posiblemente se podían hacer yo hoy en día bueno ya estoy más abocado a mi profesión lo veo como más lejano pero creo que no sé las nuevas generaciones cómo pueden en un futuro pasar esto porque esto da pena estar viviendo hoy aquí no en la Argentina sí en la Argentina yo creo en Chile lo veo con más razón todavía como como contraste ves que Argentina está como una decadencia la relación como está Chile por ejemplo una decadencia sí Chile tiene sus cosas pero no este extremo este extremo ¿y qué extremo ves acá? ¿qué es lo que ves? es bueno un presidente que para mí un loco un vocabulario muy chavacán muy yo creo que no se ubican al parecer que uno puede estar de acuerdo o no pero ese vocabulario es tan ordinario creo que pues una investidura no cabe creo que otros presidentes de otras naciones no usan ese vocabulario vos de alguna manera la veías venir ¿no? veías que iba a pasar un cambio así digamos en el país sí, sí, sí porque ya he vivido con nuestro gobierno entonces 50 años de muchos vaivenes de gobiernos militares civiles entonces un poco que me he puesto incrédulo de personas que por ahí tienen quieren ser y bueno hoy en día ya no voy a los hechos no de palabras de palabras te pintan un mundo y de acuerdo cuando asumen es otro bueno eso que vos decís en algún sentido también es lo que dijo en su momento el actual presidente ¿no? porque cuando vos decís hay gente que te pinta un mundo pero después no es lo mismo no actúa de la misma manera es lo que de alguna manera el actual presidente define como casta ¿no? porque él habla de casta o sea una especie de dirigencia que busca tu voto para que después una vez que estás en el poder te olvides de aquellos que te votaron pero es como que a tu criterio el actual presidente incurrió lo mismo a tu criterio eso lo voy a venir porque una persona que está fuera de sí su forma de ser la violencia te está mirando mi ley ahora te voy a avisar bueno aprenda a ser un poco más gente ¿eso le dirías al presidente? sí 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 porque creo que yo con mis años de experiencia mi universidad fue a la calle he aprendido mucho y sigo aprendiendo bueno no hay que ponerse el método de ese ego porque ese ego no conduce a nada sino que hay que ser más solidario con la gente no ser tan brusco todo porque todo todo se soluciona a través de diálogo y no de violencia entonces todo eso lo he ido aprendiendo desde joven ¿viste Carlitos Quiroga que en su momento en Argentina se hablaba de la crispación ¿no? cuando sobre todo en su momento gobernaba el kirchnerismo y se habló empezó a hablar de la grieta famosa ¿no? y esa crispación implicaba una especie de violencia como que estaba todo tan tensionado que podía dar lugar a la a la violencia pasado el tiempo hoy en día ¿no ves más o menos lo mismo? pero no se le llama crispación no sé qué nombre ponerle pero ¿cómo lo ves a eso? bueno ¿no hay una tensión actualmente en la gente? bueno ahora se ha placado un poco porque el el actual presidente que yo digo que es un psicótico porque una persona psicótica no interpreta la realidad o sea él interpreta una realidad que colectivamente no no se interpreta entonces por ejemplo él dice que está bien cuando la gente no está bien o sea y mucha gente se está empezando a dar cuenta y es atirante es que había ya no se nota mucho en Berville porque una ciudad que votó en forma masiva a este hombre y o sea se notaba más más en la provincia de Córdoba ¿qué se notaba? esa tirantez entonces ahora ya no viste como que ya se están empezando a dar cuenta muchos y otros optan por decir bueno yo les voy a dar un poquito más de crédito recordemos que el crédito viene de creer o sea pero una persona que te dice que te tiene que arruinar el presente para darte un futuro mejor no es muy creíble yo creo que te tiene que dar un presente bien para tener un futuro mejor o sea porque viste como ir a comprar un par de zapatos y que el zapatero te dé la caja y te diría de acá a 15 días venía a buscar los zapatos me hace acordar un poco lo que ocurrió te acordás en la época del menemismo cuando un dirigente yo no me acuerdo si era de La Rioja o de esas provincias regalaba zapatillas a los chicos en la escuela y supuestamente le daba primero un par o sea del par le daba una zapatilla y luego de las elecciones aparecía el otro par sería una cosa así nada más que en este caso ni siquiera el par acá directamente la caja según vos son promesas que también hacen marketing yo me acuerdo a Susana Jiménez en la televisión cuando sorteaba el famoso millón venía en la fiesta y se había juntado no sé cuántos millones ella con el correo y y no sabía el comodismo entonces no nos parecía entonces yo decía es como que te da un millón de pesos y mantiene una hora los ojos abiertos sin pestañas entonces eso es sumamente difícil sí es muy difícil o sea que es como un gran esfuerzo creerle al presidente digamos tu criterio como creerle a Susana Jiménez que se lava con Plus Bell ¿con qué se lavara? ¿con L'Oreal? con otra iba a un negocio que es cerrado ahora la batalla compra Plus Bell porque Susana Jiménez se lavaba con Plus Bell yo le digo a la gente que lo que se ahorra y compra un buen shampoo después lo va a tener que invertir en comprarse una pala para sacarse la caspa por el detergente que tiene porque vencido el club por el lado los platos hizo lo que venga no el análisis de Carlos es impresionante me genera mucha hilaridad porque en el fondo hay una sociedad que necesita creer en algo porque por alguna razón ganó Milay es decir quizás esas razones tienen que ver con la decepción de un modelo político que venía no dando respuestas necesariamente y por eso gana ¿está? y quizás esto que vos ves de alguna manera como una especie de ceguera de parte de la sociedad tiene que ver con con que no me importa si es la peor marca no me importa si no es el mejor shampoo yo quiero este shampoo que es malo antes que otra cosa y sí o sea si hubo un voto direccionado en la urna uno no tiene que depositar broncas tiene que depositar esperanza entonces cuando vos votas irresponsablemente así vas a tener consecuencias este presidente dijo que no se podía hacer algo diferente con las mismas personas y sin embargo él está haciendo lo mismo y con las mismas personas si vos ves en un cuadro los que los rodean y un sabio había dicho que para hacer un mundo diferente no lo podés hacer con indiferente es una de las características que tienen estos personajes que y porque también hay muchas apelaciones al individualismo o sea que cada uno se las arregle como pueda eso también hay una cultura ahora vos dijiste que para la sociedad es como muy fácil también porque ha votado de manera irresponsable vos consideras que hubo un voto irresponsable de parte de la sociedad si por ejemplo yo siempre comparo con Alemania cuando vota Hitler cuando la sociedad está medio convulsionada aparecen estos ñatos y la gente lamentablemente irresponsablemente vota porque la sociedad se equivoca y después hay que hacerse cargo de eso lo que pasa que los procesos de avance se miden cinco años hacia atrás cinco años hacia adelante por ejemplo yo soy lo que somos nosotros hoy por lo que comenzamos hace cinco años atrás vamos a hacer de acá cinco años lo que comencemos hoy entonces ¿qué sucede? todo tiene consecuencias de causa y efecto y bueno y hay que hacerse cargo de eso ¿es tan culpable el presidente en esto que vos describís como el resto de la sociedad y alguna dirigencia política y al respecto no sé si tiene el director hay una foto que está nuestro gobernador Martín Yalyora con bueno digamos si vos por ejemplo tenés al presidente que tanto observás recibiendo la bienvenida de un dirigente de Fuste ¿no? como Yalyora ¿qué te genera? hay una vieja pregunta que dice ah sí ¿estarán dos juntos y no están de acuerdo? entonces muchas veces y ver una imagen de esa hay alguien que va a quedar fuera o sea ¿el destino es que uno de los dos quedara fuera de la historia argentina de la historia de Córdoba o sea porque ellos representan representan ideas y representan a sociedad por ejemplo en el caso del gobernador Córdoba y en el caso del presidente a todos los argentinos si si el presidente lo atacó al gobernador y el gobernador se defendió o también atacó es porque no estaban de acuerdo pero si se han llegado a un acuerdo hay alguien que se va a sacrificar yo creo que es la gente ese acuerdo implica el sacrificio de la gente si porque por ejemplo ese acuerdo para que ambos estén dándose la mano o abrazándose por ejemplo a lo mejor te doy un ejemplo algún dinero que el presidente le vaya a dar al gobernador de Córdoba el gobernador de Córdoba sabe de dónde sale ese dinero o sea entonces y cuánto cuesta y qué es lo que tuvo que poner como ofrenda claro entonces él sabe de dónde viene ese dinero y que va a perjudicar a muchos pero él va a tratar de salvarse él y bueno y supuestamente su provincia pero nosotros no somos o sea es una república esto entonces nosotros tenemos que entender el país como una república y no como como islas o sea Córdoba como una isla y cada provincia como una isla vemos el ejemplo de Bolivia Santa Cruz de la Sierra donde están todos los más ricos se quieren separar del resto de Bolivia yo creo que Córdoba es una ciudad que estuvo en un momento industrializado y sigue siendo o sea teniendo el valor de la industria pero fue gracias a políticas de un presidente que usted recién nombraba la mujer cuando vio Perón claro o sea después vinieron los golpes de Estado y destruyeron todo eso o sea nosotros tuvimos la posibilidad lo que pasa es que no se mantuvo la pregunta es por qué no se mantuvo quiénes fueron los que rompieron y bueno tienen nombre y apellido se saben ¿y quiénes fueron los que rompieron? y bueno o sea un interverte que en principio las dictaduras militares sí las dictaduras militares que representan a ideologías totalmente de derecha y a las oligarquías porteñas porque todo todo está ahí o sea ahí está todo el dinero y ahí se mueve todo entonces bueno ellos hicieron ellos rompieron todo y bueno entonces ahora Argentina es un país agroexportador no tenemos industrias o sea que sucede cuando vos tenés un país agroexportador hay 100 familias que se llenan de dinero por ejemplo nosotros tenemos acá a León Fiesta Nacional del Trigo no tiene molino harinero no tiene fábrica de fideos son un grupo de familias que se vuelven archimillonarias mandan todo al extranjero cobran en dólares protegidos por gobiernos como de Milley de Macri de los Menem de la Rúa y bueno para que eso ese dinero ni siquiera llegue al argentino se quede en paraísos fiscales en el extranjero entonces después lo que nos dejan son las deudas y entonces bueno sobre todo la deuda social ¿no? gente que queda sin trabajo deuda social y deuda concreta económica claro o sea entonces al Estado lo usan como socio en las pérdidas pero en las ganancias ¿viste? el Estado no le sirve y bueno es un país lamentablemente que que debe que tiene que ver mucho con el liderazgo o ser quienes nos han dirigido nos están dirigiendo y bueno y cómo se va a ver la geopolítica de aquí en más ¿no? no nos olvidemos que el mundo ya está buscando recursos y Argentina es un país con recursos y ahí está la riqueza y ahí está los argentinos no nos damos cuenta que vienen los chinos los norteamericanos y todos vienen en busca de lo mismo o sea corren atrás de la misma liebre y nosotros seguimos pensando en pajaritos preñados siguiendo políticos o dirigentes o o vaya a saber quién el curandero porque viste vamos al médico y el curandero al mismo tiempo entonces si seguimos pensando en pajaritos preñados ellos se van a llevar todo y nosotros las futuras generaciones lamentablemente van a estar condenadas Carlitos López Álvarez vamos a cerrar luego en el último bloque con parte de lo que ha sido tu obra y esto que es tan importante que ha sido el acuerdo que recientemente tuviste con la universidad provincial justamente la universidad provincial de Córdoba como para también matizar un poco luego de esta esta descripción tan terrible del amigo Carlos Quiroga no por eso no menos realista pero eso luego de la pausa I see trees of green red roses too